Hola, me llamo Ramón. ¡Oh, Dios mío! Soy el hermano de Aina. Mi hermana tiene ocho años. Todo el día está bailando en mi casa, haciendo Tik Tok. ¿Y qué estilo de baile practicas? Hip Hop. ¡Hip Hop! ¡Hip Hop! ¡Guau, Mario! ¿Por eso ese rollazo, esos aros, ese estilo, ese flow? Claro. ¿Claro? ¿Cómo lo haces tú? Yo le digo que es un paquete, pero... ¡Ay, qué malo! Luego le digo que es una pro. ¿Y de los capitanes? ¿En qué equipo te gustaría estar? El Lola. El Lola. Lo sabía, claro. Es que lo sabía. ¿Por qué? Porque me sigue en Instagram. ¿Qué? Que me sigue en Instagram. ¿La sigues en Instagram? Sí, es verdad. Pido que votéis a mi hermana porque no es buena, es buenísima. ¡Claro que sí! Quiero que se abra el espejo porque mi hermana es una gran bailarina. ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor! ¡Mira! Vamos a ver cómo lo hace Aina, vamos a ver lo que piensa el público. Esta tiene pinta de máquina. A ver, es que no lo puedo decir todo aquí. Es que las mata callando. Y esta puede ser tu paso directo. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, mira qué rollazo tiene. Ella lo tiene todo. ¡Uf! ¡Ay, la cara! ¡Ja, ja! ¡Lo me amogré! Todo lo que brille, échalo para acá. Que el amor no se ilumine, sino échalo para allá. Una vez te pierdas, no te puedo echar para atrás. Échalo para acá, pa, échalo para acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Pero la cara de ella! ¡Pero la cara de ella! La neta suelta lo que no te interesa. Y si no quieres, pues no vayas, te parece. ¡Si no quieres, pues no vayas, te parece! ¡Si no quieres, pues no vayas, te parece! ¡Pero la cara de ella! ¡Vamos, Alayna! ¡Ya verás como las chicas seneran. ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos, Alayna! ¡Vamos, Alayna! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vete el rayo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Pero bueno! ¡Se van a pelear por ella! ¡Será el pase directo de Lola! ¡Bravo! ¡Ay, que su hermano se ha emocionado! ¡Oye! Perdona, ¿eh? Perdona esta actitud que tienes tú. El público está alucinado contigo, ¿eh? Enhorabuena. Ocho años tienes, ¿no? Sí. ¿Ocho años? ¿Cuántos años, Tiana? A ver qué le dicen Lola. Mira, a mí... No lo voy a decir todavía, ¿vale? Pero a mí, de momento, voy a dejar que deliberen mis compañeros, pero a mí me encantaría que estuvieras en mi equipo. Porque tú... Pero tienes... Escucha. ...eres yo de pequeñita. Vale, pero... Tienes... Tienes... Yo me veo reflejada en ti. ¿Entonces? ¿Entonces? Voy a dejar que habléis y luego ya me lo voy pensando. Ok. Esto huele a pase directo ya, ¿no? Ayna. ¡Qué energía! ¡Qué alegría! ¡Qué manera de disfrutar, de expresar! Eres tan pequeñita y se te ve tan grande. Gracias, enhorabuena. Y también me encantaría tenerte en mi equipo. Tranquilito. Bueno, Aina, es que te queremos todos. Aina, te queremos todos. Rafa, ¿sabes qué pasa? Es que está Ramón ahí, su hermano. No, es que lo iba a decir. Es que lo iba a decir. Su hermano está llorando todo el rato. Ramón. Ramón, levántate, que te vea. Ven aquí. Ven aquí, corre. Es que mira qué bonito. Vete a abrazar a tu hermana, Ramón. Es que lo iba a decir. Ay, se ha emocionado. ¡Qué maravilla! 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 ¿Qué pasa, Ramón? Pero si eres... Si eres mi... Si eres mi... No lo creí. No. No te lo creías. No. ¿Te puedo preguntar una cosita a ti? Pero no para de llorar, por favor. ¿Vale? Cuando ves a tu hermana bailar, ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Dilo, por favor. Que... Quiero que bailes muy bien. Y mira, una cosa. ¿Y tú quieres que tu hermana sea la mejor bailarina de este país y ganes de danza? Sí. ¡Bien! ¡Sí! ¡Claro! Ya sabéis que Lola tiene un pase directo. Yo no sé si, Ramón, tú quieres decirle algo a Lola de... Oye... Ramón. Hola. ¿Qué tengo...? Tranquilo. Dime... ¿Qué tengo que hacer? Votarlo. Claro. Aina. Sí. Yo... Hoy a ti, con tus ocho añitos, te quiero ayudar a que cumbras tu sueño. Y te voy a dar mi pase directo. ¿Cómo empezamos? Bravo, mira. Bravo. Bravo. Perdón, perdón. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Aina se convierte en semifinalista de The Dancer. Mira, mira quién viene. Mira quién viene. Bravo. ¡Guau! ¡Guau! Hola, amor. Hola, amor. Me alegro mucho de conocerte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué maravilloso.